Los hallazgos del inspector de la Policía Nacional también incluyen casos de supuesta complicidad con el narcotráfico que no se habían constituido como investigaciones formales o su avance era mínimo. En su informe, el general Salamanca asegura que no encontró avances en la investigación por el vuelo conocido como Narcoyet, que llevó 500 kilos de cocaína desde Bogotá hasta Londres. El subintendente Ortiz admitió que no revisó el avión y sin embargo le puso los sellos de aprobación. El policía continúa en su labor de inspector portuario. En el mismo aeropuerto del Dorado, un patrullero de apellido Rojas es investigado como supuesto enlace del cartel de Sinaloa para el envío de cocaína. Una situación similar ocurre en el aeropuerto de Santa Marta, donde investigan a un intendente que ocupa el mismo cargo desde hace 10 años y, según la inspección, habría engañado al polígrafo. La inspección también investiga a policías del aeropuerto de Río Negro, Antioquia y del puerto de Urabá por casos relacionados con narcotráfico.